10 de la mañana, 21 minutos, ¿cómo estás Claudio? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy buen día. Voy a empezar por todo lo malo y después en la otra, después del corte, les voy a contar alguna divertida donde estoy ahora, que me parece mucho más amigable para un viernes. ¿Lo malo? Eso, yo qué sé, no sé. Creo que ayer no pegó un ojo Obama. ¿Por qué? Me parece que no pegó un ojo porque el gobierno va a demandar a Estados Unidos en la Haya, por el tema de los fondos buitres, y Griesa convocó a una nueva audiencia con los holdouts hoy para ver cómo tratar este tema. Hacía de Cristina en cadena nacional, por supuesto a las 7 de la tarde, con lo cual no salió mi programa nuevamente. Vamos arriba. Solo voy a hacer daños y perjuicios este momento. No, esto es que la cadena nacional era a las 7, me quedo sin programa. No, pero es que para el año que viene cambia el horario del programa. Sí, claro. Bueno, dijo que Obama puede frenar un fallo si afecta su diplomacia. Pero la verdad es que le dan cero chance a que Argentina gane este en la Haya. Con motivo de realizarse anuncios del gobierno... En la cadena que corta, Claudio Estefan. Lo lamentamos, Claudio. Nos reencontramos el lunes porque viene la cadena. ¡Hasta acá! Me persigue, me persigue. Te persigue, te persigue. Bueno, nada. Ayer lanzó los sedines, otra vez, que ya habían fracasado, pero los volví a lanzar para un plan de empleo con suicidio estatal. La verdad, manotazos de ahogados que no funcionan, sin duda. No ha pasado y no va a funcionar, definitivamente. El mercado no le cree. Vudú se fue a México y hay un conflicto importante con la oposición, que está en México, pero no se siente cómoda. Fue una delegación argentina y la oposición no se siente muy cómoda. Pero Cristina lo fletó a México, a Vudú, para que no tenga tanta exposición. La verdad es que está cada día más difícil la cosa. Esto le impacta en las encuestas a Scioli porque cada vez que se lo asocia todavía, a pesar de que el kirchnerismo quiere separarse o por lo menos está viendo cómo no apoyar a Scioli, la Liga Son parece cercana igual. Y esto le juega en contra a Scioli cada minuto que va pasando y cada acción que va haciendo el gobierno. Lo que está muy claro es que Kicillof lo tiene al borde en la Cauta Fábrega, el presidente del Banco Central, que es tal vez la persona más reconocida en el ámbito empresario y que de alguna forma lo que hace Kicillof tomando esta distancia es alejar más al gobierno del establishment. Y que finalmente el establishment es el que hoy podría llegar a estar aportando la plata para resolver el problema de los buitres y varios más que tiene la Argentina. Lo concreto es que la situación está muy difícil y cada día, antes lo que se decía era cuando Argentina arruinó con el Club de París o cuando Argentina lo puso a Fábrega en el Banco Central, cuando Cristina lo puso a Fábrega, lo que percibía la gente es que faltaba un añito para el cambio. Ahora, este año que falta parece una década, digamos, ¿no? Cada día pesa más que antes. Por lo tanto, situación realmente complicada. Está bravo, ¿eh? Sí, muy bravo, muy bravo. Hacemos el corte. Dale, dale. En Indumex, valoramos su esfuerzo y todos sus valores. Sobre todo aquellos que hoy son una virtud, transformándonos en una ágil empresa de servicios financieros. Indumex, el valor de su confianza. Una nueva era en servicios financieros. Montevideo, Salto, Rivera, Colonia y Punta del Este. Ahora también en Nuevo Centro Shopping. Bueno, ¿qué otras cosas suceden en Argentina? No, vamos a una divertida. ¿Qué querés que te cuente? No, porque estoy, mirá, acá. Estoy viendo el cartel que dice Estadio Ricardo Puga, 17 de agosto de 1951. Club Atlético Atlas. Atlas es el programa de Fox, de Fox Sport. Atlas es la otra pasión. Sí. Y bueno, acabamos de cerrar un acuerdo y hoy estamos ya trabajando en el proyecto con nuestro equipo y con la universidad en la cual yo dirijo un diploma de Sport Business para hacer todo el tema de posicionamiento, todo lo que es la parte comercial, todo lo que es la parte comunicación de Atlas es la otra pasión. Así que vine acá a la cancha, están acá un poquito arreglando las tribunas y bueno, venimos con los primeros sponsors para empezar a desarrollar toda una estrategia. Así que las van a ver en la tele y posiblemente me van a ver en la tele. Así que en una de esas ahora viene a ser un poquitito más conocido. Bueno, se viene un de Stefano televisivo. Sí, se viene la impronta de Stefania en Atlas, así que se van a encontrar con algunas cosas muy pero muy novedosas y estamos trabajando en eso. Así que, por supuesto, a los oyentes que quieran aportar ideas, estoy acá abierto. Bueno, cerramos por acá. Dale, nos vemos el lunes, ¿te parece? Te mando un abrazo, buen fin de... Y bueno, hasta luego.